la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con ustedes en el día de hoy comunidad de casimiro maestre pide a la administración municipal hacer entrega oficial del parque con al concesionario alumbrado público ahí hay un despelote ahí hay un tú me dijiste yo te dije vamos a ver de qué se trata en este pequeño comentario para compartir con ustedes por medio de un derecho de petición dirigido al señor alcalde mello castro gonzález a la oficina de planeación y a la secretaría de obras e indupal la junta de acción comunal del barrio casimiro maestre está solicitando que se haga entrega oficial del parque casimiro como tal al concesionario alumbrado público el parque que está bajo la administración de indupal fue inaugurado hace más de tres años y a la fecha de hoy no se ha realizado esta entrega del inventario de luminarias un paso necesario para mejorar allí las condiciones del parque que presenta hoy frecuentes cortes de servicios de energía eléctrica de la misma manera la comunidad está solicitando al respectivo mantenimiento preventivo de este espacio lo que incluye la cancha sintética juegos la parte de riesgo deportivos y los biosaludables y también la pintura de la cancha de microfútbol en concreto también se solicitan la intervención al escenario que se ha convertido en foco de inseguridad allí están llegando los consumidores estupefacientes se están haciendo eso porque está oscuro hace falta alumbrado público no podemos esperar que su deterioro sea notorio por parte de la alcaldía municipal hacemos un llamado a la comunidad en general de tener sentido hacia este lugar de recreación y deporte de nuestro barrio manifestó así javier enrique silva cervante quien es el delegado número uno de la junta de acción comunal del barrio casimiro raúl maestro terminamos el primer comentario y preguntamos qué opinión tiene usted al respecto de la petición que hace la junta de acción comunal en pedir a la administración que le entreguen al alumbrado público el parque está de acuerdo le parece que es así es el primer comentario que compartimos con ustedes segundo comentario en el día de hoy a partir de ayer miércoles 17 de marzo subió la tarifa de buses urbanos en la ciudad de valledupar dicen que el que no quiere caldo se le dan dos tazas desde este miércoles 17 de marzo el pasaje para transporte en buses de la ciudad de valledupar aumentó 200 pesos es decir pasó de 1700 a 1900 pesitos la ciudad venía con una deficiencia de incremento desde hace varios años anualmente los precios de la canasta familiar como todos sabemos los bienes y servicios se van incrementando pero el valor de los buses quieto nada de nada en valledupar no se había aumentado el precio del transporte lo que generaba un detrimento progresivo hacia la prestación que estaban haciendo estas estos buses estos unidades de transporte argumentó así el secretario de transito de valledupar roberto daza guerrero este aumento también estaría justificado y equilibrar económicamente a los conductores quienes manifiestan que el precio del combustible y repuestos ha aumentado aún cuando ellos han sostenido la misma tarifa durante los últimos tres años esta modificación amables televidentes pretende preparar a los pasajeros para la tarifa que será cobrada con la implementación del sistema estratégico de transporte que tendrá dos mil pesos será el valor pues se trata de la nueva cuota de los buses climatizados que van a llegar a la ciudad de valledupar cerramos el segundo comentario preguntamos qué piensa usted del alza de los 200 pesos al valor de transporte de urbano en la ciudad de valledupar está de acuerdo no está de acuerdo haga sus comentarios participe con nosotros tercer comentario carlos barriga almenares es el nuevo coordinador del pago programa de atención oportuna el ministerio del interior liderado por el ministro daniel palacio quien es un vallenato y está hoy allí en el ministerio en cabeza del señor presidente iván duque márquez nombró al abogado vallenato carlos barriga almenares como nuevo coordinador nacional del programa de acción oportuna pago esta dependencia del ministerio tiene a su cargo los programas de prevención y protección individual y colectiva de los derechos de la vida la libertad la integridad además de mantener la seguridad de los defensores de derechos humanos líderes sociales comunales y periodistas ahí cabemos nosotros desde su creación en el año 2018 a través del decreto 2137 carlos barriga almenares se ha desempeñado como notificador notario diputado del atlántico dirección de la cárcel de valledupar asesor de la secretaria de integración social de bogotá la agencia nacional de hidrocarburos y del ministerio del interior qué opina usted de la nueva posición que tienen los vallenatos en la administración de duque márquez son muchos los que están allá decíamos en días pasados son muchos los nombrados allá pero los beneficios valledupar no se ven por ninguna parte triste de verdad decirlo pero cuando más representación tenemos menos beneficio no se está llegando a la ciudad de valledupar aquí dice un televidente que valga lo que valga pero que presten el servicio en las rutas indicadas y lo posible los fines de semana porque ya los fines de semana no se ven y a las noches sí que menos cuarto y último comentario para compartir con ustedes 13 internos heridos en medio de un motín en la cárcel judicial de valledupar el ingreso de varios miembros del impede que llegaron desde bogotá para realizar una requisa el día martes en las distintas celdas de la cárcel judicial de valledupar generó un motín entre los internos del patio 3 donde alrededor de 13 personas resultaron heridas con contusiones leves las cuales fueron tratadas en el penal al parecer los reclusos se opusieron al dispositivo a la requisa que iban a hacer por lo que la guardia tuvo que utilizar la fuerza para poder realizar las respectivas requisas a dicha celda la propuesta por las medidas tomadas a su vez para prevenir la crisis del coronavirus originó así entonces un enfrentamiento con la guardia dejando algunos internos afectados de acuerdo a las declaraciones de los familiares que se apostaron a las afueras de la cárcel estos exigían que les dejaran ver a sus familiares para conocer si estaban sanitos y si no les había pasado nada querían conocer el estado de salud dado que se presentaron algunos heridos la directora del penal nos referimos a enilda vázquez dijo que en los patios implicados de los desmanes se hallaron 68 celulares que eran utilizados para realizar llamadas extorsivas donde este a ella misma fue víctima como les parece además fueron descubiertos más de 2.800 gramos de sustancias alucinógenas cargadores de celular y varias armas artesanales que también fueron allí decomisadas la funcionaria regó que quedan suspendidas temporalmente las visitas hasta que no se arregle la infraestructura que los internos dañaron durante la propuesta por su parte el personero de bayupar silvio cuello manifestó que los internos fueron distraídos para llevar a tomar una merienda para que las fuerzas especiales en pez pudiera ingresar al patio pero parece que las cosas no salieron como estaban planeados sin embargo al pecatarse de los hechos empezaron a destrozar todo lo que encontraban en su camino se establecieron que serán judicializados cinco reclusos señalados de protagonizar los desmanes en baños y en un salón que hace poco fue puesto en funcionamiento cerramos aquí el cuarto y último comentario en el día de hoy preguntando está usted de acuerdo que se hagan de manera permanente las requisas al interior de las celdas de la cárcel judicial o en otras dependencias donde haya personas detenidas de su libertad está de acuerdo que así se haga para prevenir cuestiones a futuro haga su comentario y participe con nosotros queremos recordarles amables televidentes que somos la voz de los que no tienen voz televidentes de noticias jm hemos llegado así al final de una emisión más de noticias jm gracias a todas las personas que se conectaron con las distintas plataformas de redes sociales facebook youtube y de instagram recordarles que la cita es todos los días aquí con nosotros en el set de noticias seis y quince todos los días de lunes a viernes noticias jm la voz de los que no tienen voz los sábados la cita es a mediodía para ver el resumen de las noticias de la semana le invitamos muy formalmente a ver nuestro noticiero en el horario de repetición nueve de la noche siete de la mañana y doce del mediodía desde la bella valledupar la capital mundial de vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todos ustedes que nos permiten cada día estar cumpliendo el deber de comunicar para mantenerlo bien informado soy juan alberto españa la mar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad ah 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 ah